Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Los abogados de Bar y Gulumbaktas anunciaron los motivos del divorcio, se sorprenderá. Con una revelación impactante, los equipos legales arrojan luz sobre el proceso de divorcio de Bar y Gulumbaktas. El proceso de divorcio del famoso actor Bar Baktas y su esposa Gulumbaktas generó un gran impacto en el mundo de las revistas. Bar Baktas, conocido por su papel en Blood Flowers, una de las series de televisión más populares del país, entró en la agenda como una bomba con las declaraciones que hizo recientemente. Las últimas declaraciones de los abogados de la pareja revelaron los verdaderos motivos que llevaron al fin de su matrimonio. Los rumores sobre la separación de Bar Baktas y Gulumbaktas han estado en la agenda de la prensa sensacionalista durante mucho tiempo. Sin embargo, la pareja ha negado hasta el momento estos rumores y afirmó que no hay problemas en su matrimonio. Sin embargo, los hechos trascendieron con la rueda de prensa celebrada recientemente. Los abogados de la pareja arrojaron luz sobre los verdaderos motivos del matrimonio con sus declaraciones en la rueda de prensa. El abogado de Bar Baktas declaró que la decisión de la pareja de separarse fue el resultado de una larga reflexión y esfuerzo. Bar y Sigulumbaktas pensaron durante mucho tiempo y se esforzaron por resolver sus diferencias. Sin embargo, las presiones de sus carreras profundizaron estas diferencias y pusieron una gran tensión en la relación. Los problemas de comunicación y confianza han sacudido los pilares de su matrimonio. Según declaraciones de los abogados, los principales motivos de la decisión de la pareja de divorciarse fueron diferencias irreconciliables y las presiones de la fama. Las exigencias de sus carreras dificultaron que la pareja pasara tiempo juntos, lo que finalmente provocó una ruptura en la comunicación y la confianza en su relación. Aunque Bar Baktas y Sigulumbaktas hicieron todo lo posible para afrontar estas dificultades, no pudieron salvar su matrimonio. En la conferencia de prensa, los abogados de la pareja enfatizaron que el proceso de divorcio de Bar y Sigulumbaktas se llevará a cabo en el marco del entendimiento y respeto mutuos. Esta decisión se tomó teniendo en cuenta los intereses de ambas partes. Bar y Sigulumbaktas pretenden completar este proceso de la forma más fluida posible, manteniendo el respeto mutuo. El proceso de divorcio de Bar y Sigulumbaktas sigue causando gran repercusión en el mundo de las revistas. Mientras los fanáticos se preguntaban por qué terminó el matrimonio de la pareja, las explicaciones parecen haber satisfecho esta curiosidad hasta cierto punto. Sin embargo, es probable que el impacto de la fama y las presiones profesionales en la relación de pareja se debata en el mundo sensacionalista durante mucho tiempo. El proceso de divorcio de Bar y Sigulumbaktas revela cómo la fama y las presiones profesionales pueden afectar un matrimonio. El hecho de que dos personas exitosas tuvieran que separarse debido a las exigencias de sus carreras y a sus apretadas agendas causó un gran revuelo en el mundo de las revistas. Un detalle llamativo es que durante este proceso, la pareja mantuvo el respeto mutuo y actuó con comprensión mutua. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós.